Más de 2.000 kilos de cocaína decomisada la semana pasada fueron destruidos este 29 de noviembre en el predio conocido como Changayo, en Ilopango. Son 2.700 kilogramos, llevamos a la fecha más de 7.4 toneladas en lo que va del año, lo cual supera las incautaciones del año 2019 y el año 2020. En cocaína, el aproximado son de 5.9 kilogramos lo que se han incautado este año y el resto es de otras drogas. Según las autoridades, la droga tenía un valor de 67 millones de dólares, por lo que consideran que fue un duro golpe a la criminalidad, a pesar de no especificar a qué organización pertenecía el cargamento. Que el narcotráfico internacional y el nacional tiene un claro mensaje, directamente sabemos que le ha venido y le va a afectar a las finanzas de las estructuras criminales. La droga que fue localizada a 400 millas náuticas de la costa salvadoreña era transportada en tres embarcaciones y conducida por nueve extranjeros. Sobre ellos, este mismo día, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura ordenó que permanezcan en prisión durante seis meses más, mientras continúa el proceso en su contra. Pese a que las autoridades consideran un fuerte golpe al narcotráfico, recientemente en España se detectó un contenedor con 700 kilos de cocaína procedente de El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.